Aquí estamos en la entrevista con el argentino artista Humberto Poidomani que vive en Miami y tenemos el placer de poder hacer un encuentro con las seis pinturas que hizo ahorita recientemente durante la época del coronavirus y en homenaje a Federico Fellini, el cineasta que en este año cumple 100 años de su natalicio. Humberto, encantada de estar aquí contigo, que compartas tu biografía, tu pasión por el arte, tu radicalismo, tu disidencia, tu manera contestataria de crear pinturas conectadas con nuestra sociocultura y con nuestros elementos más importantes que pasan en nuestra sociedad. Vamos entonces a presentar el número 5, donde veo que el alfabeto de Poidomani se extiende, se vuelve más complejo. Háblanos un poco de este cuadro número 5. Bueno, acá vos ves que la gata está en conversaciones con el virus, con el pulpo, para ver si se lo puede de alguna forma, haciendo homenaje a Fellini, el sexo va a estar en primer plano, porque acá, esta mujer, que tiene en su cabeza un pene, que en realidad se lo está follando al pulpo. Y todo es, como te das cuenta, que hice un sol cuadrado, que alguien le dijo, es un televisor, y le dije, no, es un sol. Por eso le puse la palabra sol ahí. Porque es un sol cuadrado, como todas las cosas, porque hasta el sol debe estar ahí lógico en este momento, con lo que le está pasando al planeta. Muy interesante, le pusiste cara también, cara de mujer, cara de niño, lo personalizaste, le diste antropomporfía. Claro, y yo no quiero hacer mío una idea de un artista maravilloso argentino, que es Nick, que la otra vez leí un chiste de él, en el cual había dibujado todo el universo, y los planetas, se preguntan, iban todos los planetas, hablando del planeta Tierra, diciendo, ¿qué le pasa al planeta Tierra? Que está tan mal, y está tan enfermo. Y él le dice, y lo que pasa es que el pobre al planeta Tierra está afectado por un virus que se llama humanidad. Y a mí me pareció tan gracioso lo de Nick, que es un artista argentino estupendo, que lo empecé a imaginar que realmente, ¿qué le estamos haciendo al planeta? ¿Qué le estamos haciendo al planeta que nos está haciendo todas estas cosas? Se ve que después de esto tengamos un sentido muy fuerte del cuidado hacia el otro, porque cuidando al otro, estamos cuidando al planeta también, ¿no? Lo que pasa es que estamos en una época, Milagro, donde el otro no existe. Porque todo esto que es una sociedad de... Bueno, no me quiero meter en ese tema, ¿viste? Porque si me meto en ese tema, no terminamos. Pero sí, pienso que nos tenemos que replantear todos nosotros, la humanidad, este virus que es la humanidad, replantearnos todos para ser más contemplativos con el otro, más buenos con el otro, y todos juntos, todos juntos, como decía Benedetti, todos juntos vamos a poder mucho más. Muy importante, muy importante lo que dices. Y volviendo a este cuadro, es interesante cómo el pulpo del lado derecho está en expansión, vuela, a pesar de que está penetrado por el palo. Claro, sobre el pene masculino que tiene esta mujer en su cabeza. Y acá la vemos con su sexo. Viste que Fellini, el sexo era tan importante que lo dibujaba y lo presentaba en todas las películas. El sexo y los personajes híbridos. Los personajes más allá de la realidad, la invención de la raza humana. Yo pienso que Fellini aportó un escenario de interpretación. Por eso puso el milagro, por eso puso el milagro, y la nave va, viste, que sé yo dónde va. Y hay un castellino que esté mejor, milagro. Mira, ahí hay una cosa interesante, debajo del seno de la gata moria, hay una palabra borrada. Claro, hay un cuidado con el pulpo, hay un cuidado con el pulpo, pero ese cuidado se tiene que enfrentar con el viva yo. El viva yo representa que siempre primero estoy yo. Ajá. Y tenemos que ver que también primero pueden estar los otros también, ¿no? Muy importante. El yo y los otros. Exacto, mirá qué buen título te salió el yo y los otros. Pongamos más bien nosotros y el yo, si no vamos a aparecer. ¿Te acordás de Platero y yo? Claro. Pero fíjense. Una maestra me dijo, Platero y yo o yo y Platero, me dijo. Y yo le digo, Platero y yo. Se ve que para cuando se enseñaba lo que era el niño interno que teníamos adentro. Muy importante eso. Y los colores veo que también se han aclarado, la composición es más aérea. ¿Tienes arriba? No, y toda esta serie de seis cuadros tiene que ver con luz negra, porque los hice, si los ves a la noche cuando funciona bien la luz negra, vas a ver que de noche son totalmente distintos. Eso me recuerda que todos estos efectos serían efectos teatrales sobre tu pintura. Claro, muy teatrales. Fíjate que esta mujer tiene un amarillo, el flúor, que a la noche la ves, no necesitas luz. Si pones en tu casa un tubo de luz negra y presentas así un cuadro mío, vas a ver que no necesitas ninguna iluminación en el ambiente. Todos los personajes están vivos. ¿Cómo se relaciona eso con tu cercanía al teatro? Porque también sé que tienes mucha cercanía al teatro. Mucho, mucho, porque para mí el teatro desde chico. Mi papá nos llevaba a todos al teatro desde chico. Pero siempre tuvo que ver algo el teatro, porque en realidad nosotros, Milagro, para vivir no somos más que actores en este mundo. Temos que hacer el personaje para poder que nos quieran, que nos aplaudan, que nos digan las cosas que nosotros queremos. Muy interesante, ¿cómo emana filosofía también, no solo desde tu cabeza, sino en cada uno de estos alfabetos visuales que tú estás planteando? No, el doctor Serrano, el doctor Serrano, que fue mi médico psiquiatra durante 32 años, hasta que se murió, pobre. Guau, imagínate. Ahí quedé huérfano de psiquis. De psiquis. De psiquis. De psiquis. Bueno, tienes la pintura donde te expresas y la psiquis está viva. Es el legado. El legado es todo. Yo me llevo al sexto, que es el último. Vamos al sexto, entonces. Ok. Yo me llevo al sexto, que es el último.